El Pleno del Senado avaló el acuerdo de criterios y medidas de austeridad presupuestal, el cual incluye cancelar los rubros de gasolina, telefonía celular, vales de despensa, gastos médicos mayores, peaje, mantenimiento de vehículo, seguro de separación individualizado, entre otros. En el marco de la primera sesión ordinaria de la 64 legislatura se informó del acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, en el cual destacan acciones de austeridad para 2019 en materia de recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y en materia de trabajo legislativo. El acuerdo presentado por el Presidente de la Junta, Ricardo Monreal Ávila, propone reducción en asignaciones para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, reducción de alimentos para sanadores en días de sesión, y eliminar frutas, semillas y bebidas especiales. Para los grupos parlamentarios se prevén medidas de austeridad en las plazas de estructura de apoyo, honorarios para la contratación de personal, y creación exclusiva de 42 comisiones legislativas. No se pondrá en riesgo el funcionamiento de esta Cámara de Senadores, dijo Monreal Ávila al argumentar la importancia de este acuerdo y agregó que tenemos que tener autoridad moral frente a los otros poderes y organismos autónomos, tenemos que ser austeros. El coordinador del PAN, Damián Cepeda Vidales, valoró y respaldó las medidas de austeridad y la reducción de actividades que no son sustantivas y se evita el debilitamiento institucional del Senado. Estaría atento a que se ejerza con claridad y transparencia, dijo. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, avaló la eliminación de privilegios y dijo que si deben impulsar políticas de austeridad en beneficio del pueblo de México, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, celebró que el Senado de la República avale este acuerdo austeridad. Transparencia y rendición de cuentas. Alejandro González Yañez, coordinador del PT, expresó la relevancia del mandato dado el 1 de julio de 2018 que obliga a la nueva legislatura en el Senado a retomar los postulados de austeridad republicana para lograr ahorros en el gasto corriente. Ahorrar, gastar menos y ser más eficientes, es la exigencia de los ciudadanos. En el arroba Senado mexicano acordamos un plan de austeridad que respeta plenamente los derechos de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!